Bien, y tal y como le habíamos dicho, continuamos con las entrevistas aquí en este Demo Day con los amigos de Humanos Seguros en este Start Hub, una aceleradora corporativa y ahora nos acompaña Camilo Naranjo de Salud Tools, que es una de estas dos iniciativas, de estos dos proyectos que se están desarrollando y que se van a presentar aquí con un pitch. Camilo, bienvenido a Almuerzo de Negocios, que es bueno tenerte por acá. Muchas gracias, un gusto estar aquí. ¿Qué es Salud Tools y cómo viene a integrarse en todo el proceso de humanos y cómo te has sentido en este involucramiento desde la visión de un emprendedor, pero trabajando hasta cierto punto para una empresa donde ya todo estaba preestablecido? Total. Mira, Salud Tools es la primera plataforma de historia clínica digital de Latinoamérica que utiliza inteligencia artificial para permitirle a los médicos atender a su paciente sin utilizar el teclado. Sin utilizar el teclado. Total. Atender al paciente sin usar el teclado. Ese es el objetivo. Entonces yo creo que todos hemos sufrido un poco el problema cuando vamos al médico. Sí. Esperamos días por llegar a la consulta y llegamos allá y la mitad de la consulta se la pasa escribiendo en el teclado. Escribiendo en el teclado. La última vez yo casi que ni lo puedo ver a los ojos. Él no se está mirando, entonces está preguntando y escribiendo y escribiendo. Entonces imagínate que yo estuviera aquí hablando contigo escribiendo así. ¿Qué tipo de contacto podemos desarrollar? Y no es porque el médico quiera. El médico es uno de los más perjudicados con eso. Lo que hacemos nosotros es desarrollar la tecnología que le permite al médico hablar con el paciente como si estuviéramos hablando los dos acá. Pero todo lo que decimos está siendo procesado por un algoritmo de inteligencia artificial y está generando una historia clínica electrónica automáticamente. Muy bien. Ese es el objetivo de la compañía. Pero somos una startup, ¿no? Vamos paso a paso. Paso a paso. Y aquí estamos empezando uno de los primeros pasos. Y eso nos ha encantado tener la oportunidad de hacerlo con un aliado tan importante como Grupo Humano y felices de poder estar aquí. ¿Cuáles quizá son los escollos, los obstáculos que ustedes encuentran cuando salen a hacer toda la investigación para entender cómo llevar todo esto a la práctica? Porque obviamente en cada país es una historia diferente, ¿no? Los médicos funcionan de una manera, las empresas aseguradoras funcionan de otra o es algo muy común y es transversal en toda nuestra Latinoamérica. Uno creería que sí. Sí. Los problemas son transversales y comunes, ¿no? Todos sufrimos de lo mismo en Latinoamérica. Tenemos un problema enorme en productividad. Tenemos dos médicos por cada mil habitantes y tenemos una de las tasas de trabajo administrativo más altas. Es decir, al médico le toca hacer más cantidad de trabajo administrativo. Eso es un problema que sufrimos en todos los países latinoamericanos. Pero la forma en la que lo resolvemos en cada país cambia. Digamos que uno de los primeros temas que nosotros hemos querido y los primeros problemas que hemos querido resolver ha sido precisamente poder llegar donde el médico y convencerlo y generar la confianza necesaria para que quiera utilizar esto. Y la adopción tecnológica en nuestro sector, en salud, es un poco más lenta que en otros. No es porque el médico sea menos propenso a la tecnología, que es lo que uno oye a veces. Yo no creo que eso sea así. Pero el médico tiene menos tiempo que las demás personas para dedicarle a ese tipo de temas. Entonces tenemos una de las principales barreras que tuvimos que quebrar fue hacer una herramienta fácil de utilizar. Claro. Que para el médico no requiera cantidades de entrenamiento, ni siquiera un poco de entrenamiento, que fuera inmediato. Así como cuando tú abres tu cuenta en Netflix, pasan cinco minutos, ya estás viendo una película. Ya estás viendo la película. Sí, eso es lo que queremos hacer. Y esa fue la primera barrera que tuvimos que pasar. Todavía no podemos decir que es perfecto, pero está mejor que antes. No, y va a venir un proceso de, me imagino, de prueba, optimización y corrección, y ajuste como todo. Así es. La otra es el tema normativo. Sí. Porque poner esto en la balanza, por un lado tienes que tener una solución sencilla de usar, pero por el lado de la normativa te está diciendo que tienes que tener muchas robustez en tu sistema de información. Y eso a veces complejiza el proceso de software. Entonces, tener esta balanza, ahí es donde está la clave de nuestro negocio. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo ves el momento que está viviendo Latinoamérica desde el punto de vista del emprendedor, sobre todo en la parte tecnológica? ¿Es un buen momento? ¿Todavía falta mucho por hacerse? ¿La gente cada vez confía más en la tecnología, pero los empresarios confían más en los emprendedores como para invertir y poner su capital para echar esos proyectos adelante? Latinoamérica, si lo miras comparado con otras regiones del mundo, es la región del mundo en donde más rápidamente está creciendo la inversión en este tipo de compañías, de startups. Y digamos que lo que estamos viendo es que tenemos un techo, que es el talento. Nos falta mucho desarrollo en talento. Tenemos un talento magnífico en Latinoamérica, pero nos hace falta todavía mejorar ese tema. Y una de las grandes ventajas que tiene la tecnología para nuestra región es que es una de las verdaderas herramientas que hay para generar progresión y progreso económico a las personas. El ingeniero de software puede tener los orígenes más humildes y la tecnología te pone en un nivel igual al de las personas. A ganar salarios ejecutivos. Exactamente. Y eso es algo emocionante que tenemos que empujar y que tenemos que aplaudir. Y nos pasa mucho. La tecnología, sobre todo el tema del software, es una de las pocas áreas en donde vemos que nuestros países latinoamericanos realmente empuja ese desarrollo. Buenísimo. Pues Camilo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho. Por hablarnos un poco de Salud Tools y ansioso ya de poder empezar a ver cómo eso le cambia la cara un poco a la transaccionalidad de todos estos procesos aquí en Humanos Seguros. Muchísimas gracias por recibirme. Un gusto. Cómo no. Bueno, yo soy José Luis Ravelo. Seguimos por aquí viendo todas estas soluciones en este Demo Day de Humanos Seguros. Gracias. 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 Gracias.